¿Qué show mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de El Gemelo Malo Podcast, edición número veinte y estamos de fiesta porque acaba de ser mi cumpleaños y el cumpleaños de mi hermano, mi hermano gemelo, este tres de abril, ya tiene, andamos a nueve de abril, ya pasó hace seis días, ya hace una semanita, y pues la verdad, muy contento, muy agradecido por estar cumpliendo estos treinta y tres años, la edad de Cristo, una edad que al pensarlo bien, yo pensaba que los treinta iba a ser una edad muy difícil porque me tocaba este ver a gente que ya estaba en los treinta y solamente veamos que escuchaba quejas o escuchaba así como que no, es que espérate que llegues a los treinta, te va a empezar a doler todo, y es que espérate y esto y lo otro y bla, 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 entonces pues la verdad para hacer mis treinta y tres años, la verdad, me siento muy bien, muy completo, muy sano, este, en un momento tanto con estabilidad familiar, este, estabilidad de salud, estabilidad económica, estabilidad laboral, personal, emocional, etcétera, ahora sí que creo que se empieza a llegar a un estado muy, muy, muy estable, muy estable, y pues este, acaba de ser el cumpleaños, y pues la verdad, que les puedo decir, fue un cumpleaños muy tranquilo a comparación de los otros cumpleaños que nos hemos festejado, la verdad, yo creo que de los treinta y tres, bueno, no de los treinta y tres, pero de los años donde empezamos, mi hermano y yo a festejarnos con salidas, fiestas, reuniones, etcétera, yo creo que este es el año, obviamente, sin contar este, el de, el de COVID o post COVID, así, este es el año donde pues es un año normal, y fíjense, no hicimos nada, no hicimos nada especial, no fuimos a comer, no fuimos a cenar, no, hasta ahorita no hemos organizado nada, nada, nada para celebrarnos los treinta y tres años, por ahí pues recibí muchas felicitaciones de parte de familia, amigos, este, por redes sociales, y todo, abrazos con la gente que no, que, que me he llegado a topar, pero en realidad, este, mi hermano y yo estamos como en un mood, no en un mood malo de no celebrar el el cumpleaños, sino un mood como que estos treinta y tres años nos cayeron así como que estamos enfocados ahorita en muchas cosas, en muchas actividades, en muchos este proyectos, muchos este ahora sí que objetivos, y andamos ahora sí que a fuerzas revolucionadas, mi hermano y yo, no forzadas, pero revolucionadas, porque andamos haciendo muchas cosas que nos están favoreciendo bastante, luego, pues, esperemos que en un par de, en un par de mesecitos, semanas, se puedan enterar de lo que hemos estado haciendo, estamos trabajando, la verdad, en muchos proyectitos nuevos que nos van a ayudar a, este, cumplir ciertas metas, sobre todo, la estabilidad financiera, y como lo llego a comentar en este canal, a veces que nos ponemos a, 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 a platicar de finanzas, en esa bendita, lo que es, este, ¿cómo se llama el, el, libertad financiera, ¿no? Estamos buscando eso, entonces, por ahí, estamos administrando y revisando unos proyectos, por ahí estamos sacando, luego, ustedes se van a, se van a enterar más adelante en uno de estos podcasts, donde les voy a platicar qué es lo que estamos haciendo, y sobre todo, si nos funcionó, no nos funcionó, ya saben, claro, que aquí comentamos todas las cosas que nos salen bien, así como las que nos salen mal, entonces, pues, la verdad, un cumpleaños donde nuestro enfoque no estaba en celebrar, no estaba en salir, obviamente, pues, este, se aprecia el cariño de todos los familiares, este, de todos nuestros amigos, y todo eso, pero no, no, no procuramos el organizar una salida, un festejo, o, o, una reunión, que, de hecho, a finales de este mes, tenemos por ahí planeado un viaje a Six Flags, mi hermano, junto con unas amigas, y yo, son amigas, este, pues, muy cercanas, con las que nos llevamos muy bien, y con las que les decimos, vamos para tal lado, vamos, vamos, se apuntan, y vamos, entonces, nos vamos a ir en un carro, y, pues, vamos a irnos a Six Flags, aparte que ya teníamos, este, varios meses posponiendo ese viaje a, a Six Flags, entonces, nos vamos a dar de, de regalo de cumpleaños esa idita, como para desestresarnos, este, despejarnos un poquito la, la mente, ¿no? Pero, sí, en realidad, nada, 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 nada de reunión, especialmente, también, porque un día antes, dos días antes, me, me enfermé, me enfermé de gripa, sobre todo, por estos cambios de clima, que han estado muy fuertes en Tijuana, de frío a caliente, de frío a caliente, que, de repente, una semana empieza a llover, y luego, el sol a todo lo que da, luego, llueve dos, tres días, o frío dos, tres días, con aire, y luego, dos, tres días de, de calor, entonces, más que nada, eso me afectó en esta temporadita, sobre todo, lo que es el cambio de primavera, donde empieza un poquito de alergia, y me enfermo por este cambio de clima, de frío a caliente, ¿no? Sobre todo, porque los climas aquí en, en Tijuana son muy extremos, extremos, entonces, más que nada, así como que tampoco, por ahí, yo ya había platicado con mi hermano, y teníamos esta, le dije, oye, ¿sabes qué? Y si salimos ese fin de semana, y organizamos una salida, aunque sea un bar, a un bar, un antrillo, ponemos en redes sociales, oigan, ¿saben qué? Vamos a ir tal día, a tal bar, a tal hora, nos vemos, quien quiera ir, es bienvenido, quien no, pues, no hay bronca, no es nada, no es nada formal, no es nada planeado, entonces, pero, pues, mi hermano también, como que no andaba en el mood, ¿no? Ahorita no queremos andar gastando, como que en este tipo de, de cositas, creemos que, pues, es parte de lo que debemos de estar ahorrando ahorita para los proyectitos que traemos, sobre todo, porque, pues, una salida de esas son de perdida unos dos mil, tres mil pesos cada uno, pues, para que estemos ahí, pisteando, agarrando cura, o la cena, y todo eso, entonces, pues, es dinero que necesitamos ahorita para estarlo moviendo, pero, entonces, este año fue muy tranquilo, y es a lo que quiero entrar, quiero entrar a, a la comparación de nosotros, de nuestras fiestas, este, nosotros desde preparatoria, universidad, nos conocieron como unas personas que hacíamos muchas fiestas en nuestra casa, sobre todo, o que organizábamos reuniones, entonces, sí, nos llegó a tener unas fiestas que eran una locura, 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 que eran un desmadre, este, desde los dieciocho, pues, este, con, con alcohol, música, fiesta, todo, o sea, la verdad, eran de las, del, el party de los cuates, era el, una de las fiestas más conocidas ahí en nuestra preparatoria, universidad, y ya más adelante, pues, porque la gente nos conoce que somos personas muy fiesteras, pues, o sea, saben que, este, podemos ir a una fiesta, agarrar cura, y pasarnoslas muy, muy chingón, ¿no? Entonces, este, pues, no, este, esta vez no me tocó, pero quiero recordar, a ver, fiestas, es que quiero mencionarles fiestas que normalmente no fueron antros, ¿no? Porque, las fiestas del antro, esas, siempre aplican, ¿no? Pues, vas al antro, pagas tus botellas, tus cubetas, lo que quieras, ahí andas con tus amigos, shots, me han sacado de, de, de bares, a, como bulto, como bulto, porque muchos de, de mis amigos, pues, eh, yo te picho un shot, y ahí me están pagando, shot, 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 shot del cumpleaños, shot del cumpleaños, y no, hombre, no, termino, pero bien fundido, entonces, ese, pues, esas son de las de ley, luego también están las de nuestra casa, que en nuestra casa son más cómodas, y son fiestas de largo, así nos ha tocado a veces, hasta fiestas de dos días seguido, en nuestra casa, donde, pues, este, de que el sábado agarramos, y, no, pues, este, rentamos un taquero, agarramos taquero, como yo soy DJ, pues, tengo las bocinas, tengo el equipo para poner música, para poner karaoke, entonces, por entretenimiento, no falta, jugando beer pong, y todo, nos ha tocado fiestas, que hasta afuera de la calle, ha habido gente, así de que casi, casi bloqueando la, este, la calle, y, pues, ahí hasta las cinco de la mañana, y al día siguiente, como ya sabemos que muchos amigos son de carrera larga, pues, hacemos que, mis papás hacen que la discada de mantarraya, este, el menudo, el pozolito, unos taquitos de birria, orden de birria, y, y, como ya lo he mencionado, muchos de mis amigos y de mis amigas, pues, conocen a mis papás, mis papás son de los, de esos papás que estamos en la fiesta, y hay cuarenta, cincuenta personas, y mis papás conocen a mis amigos y a mis amigas, entonces, hablan con ellos, de repente, por ahí, pues, andan también tomando con ellos, entonces, pues, la verdad, se la pasan muy bien, entonces, muchos de mis amigos son muy bienvenidos en la casa, quedarse a dormir, y a pasarla, y a seguirla pasando bien, y, pues, ya, el domingo, desayuno, y todavía seguirla, porque tenemos una hielera súper, súper, súper grande, pero de esas de que llena, llena, queda, todavía hasta el día siguiente, y todavía sigue llegando gente, y le sigue metiendo, y le sigue metiendo, y también el, los domingos terminan siendo prácticamente desvelada, entonces, una buena peda y fiesta en la casa de los cuates, no puede faltar para nuestros cumpleaños, nada más que, pues, este año fue la excepción, este año, pues, no nos celebramos de esa manera, que también nos ha tocado, este, inclusive, que, no, pues, vámonos de, 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 como de fiesta de cumpleaños, o de celebración de cumpleaños, nos hemos ido a acampar, este, ahí por Rosarito, a una playa que se llama Clambish, este, el Girasol, el Baja Seasons, entonces, también agarramos nuestro grupo de amigos, organizamos, y vámonos, así como el año pasado fue una ida, a, no, el año pasado, fue hace dos años, hace dos años, fue una ida a Valle de Guadalupe, rentamos un carrito, una, una combi, una van, y, e, invitamos a muchos de nuestros amigos más cercanos, pues, ahí limitado, entre unas dieciocho, veinte personas, pero, pues, ahí estuvimos yendo de viñedos a viñedos, y, pues, nos las pasamos, la verdad, este, muy chingón, entonces, pues, sí, extrañamos, es, ese tipo de saliditas, pero, pues, este, este año nos las tuvimos que guardar, por un mejor adelanto de proyectos, y, sobre todo, por la situación en que estamos, que es, como que un momento crítico de avanzar en estos proyectos y de llevarlos a cabo, pero, de ahí en fuera, pues, nada, nada, todo normal, todo normal, este, de ahí les, les quiero comentar, una de esas de las fiestas locas en nuestra casa, pues, siempre pasa algo, siempre pasa algo, nos ha atacado, así, de las que me acuerdo, una de las, de las primeritas que fue en nuestra casa, que teníamos, pues, creo que dieciocho años, de hecho, estábamos cumpliendo los dieciocho años, íbamos, estábamos en prepa, veníamos regresando de Ciudad de México, entonces, como habíamos perdido un año nosotros, este, éramos los más grandes, y teníamos dieciocho, los demás que nos seguían, tenían dieciséis, diecisiete años, entonces, pues, invitamos mi hermano y yo a, a nuestros amigos de nuestro salón, y por ahí fueron, y, pues, había unos, unos amigos conocidos por ahí, medios culerillos, así, como que de esos de los que, ah, pues, es que yo pisteo, y que no sé qué, y así, y así, como que ya más grandes, y traían esta onda todavía, del, como que, ah, soy roquerón, soy rebelde, soy punqueto, y así, y, pues, traían también unas morrillas, así, como que, ah, no, así, o sea, y si, haz de cuenta, llegaron, no traían nada de cheve, mientras que nosotros pusimos toda la cheve, porque nosotros ya estábamos acostumbrados a, a tomar y a llevarnos, más o menos, así, de, de fiesta de larga, yo no empecé a tomar hasta los dieciocho, pero ya con, o sea, nosotros ya teníamos convivio con, con, como se dice, con nuestros primos, y era que de repente una latita, y así, en, en, pues, es familia de Tecate, de Mexicali, de Guadalajara, pues, o sea, venimos de familia de, de, pues, como quien dice, como de pueblo, ¿no?, que todavía se acostumbraba que, pues, de muy temprana edad, pues, es fiesta, y es, y es este, y es este cervecitas, y así, entonces, pues, yo no tomaba fuerte, o sea, en ese, en ese entonces, entonces, por lo tanto, andaba quedando muchas cervezas, estaba quedando muchas cervezas, y se veía que no se iba a acabar, y solamente estaban tomando mis primos más grandes, o amigos más grandes, y mis primos, así como que, pues, yo también como que, pues, una, dos, acá, un traguito de tequila, o sea, apenas empezamos a tomar, y pues, le teníamos mucho miedo, y no, o sea, no, no, no nos desquitamos tanto del, del alcohol, y este grupito de, de roqueritos, punquetos, rebeldes, pues, dijeron como que, ah, estos güeyes no se van a acabar el alcohol, y que no sé qué, entonces, yo sin darme cuenta, empezaron a agarrar las cervezas, y a meterlas en las bolsas de las morras, y se las llevaban al carro de, de, de estos güeyes, y la empezaron a meter, la empezaron a meter ahí, que no sé qué, y se llevaron, hasta que mi mamá, como que, hey, ¿a dónde llevan eso? Y que no sé qué, y sacó, y como que se hizo un desmadrito, pues, mi mamá las, la había visto, que, pues, se estaban llevando las cervezas, y, se las estaban, pues, prácticamente, robando, no, y, y ya nos acercamos, no, pues, es que, a ver, sáquenme todas esas chéveses, y fue al carro, le sacó, yo creo que fácil, un 24 de chéveses, que ya sé, un 20 de chéveses, yo creo que se, que se andaban, este, clavando, y las morras, y los matas, nada, pues, es que, ni se las van a acabar, y que no sé qué, este, y que no sé cuánto, porque, pues, en realidad, era nuestra fiesta de 18, estamos apenas, como que, empezando a tomar, ¿no?, y muchos de nuestros amigos, pues, no querían, así, como que, pasarse de lanza, porque todavía muchos de ellos venían sus padres por ellos, entonces, era como que, no, no, no vamos a pasar de lanza, pues, todos estaban muy tranquilos, hasta que pasa eso, y, no, que, y, y, es que no se las van a terminar, y que no sé qué, no, pero es que no se las tienen que llevar, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y, no, que les vamos a traer a la patrulla, porque están dándole de tomar a menores, y que no sé qué, y, pues, mis papás bien tranquilos, así, como que, ah, pichi, morra pedorra, así, como que, como que, tú qué, o sea, como que, ah, sí, habla de la patrulla, y ahorita les estamos, les empezamos a decir que te estás robando cosas de nuestra casa, y que no sé qué, y se quedó así, nada más como que, no, pues, que ya nos vamos, que la chingada, y que se pasen, y, y ya, nomás se subieron a su carro y se fueron, ¿no? Y ya, pues, el siguiente día, pues, yo creo que ni, ni pasó así, como que chisme, como que nadie lo comentó, pues, ahí entre unos, como que sí fue así, como que, ah, no, pues, esta morra, este, sí quedó como que un poquito marcada, así, como que, no, es que se andaba, andaba muy gato el asunto de que se anduviera robando cheve de una fiesta, pues, o sea, estuvo muy gato la, 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 la neta. Esta fue una, ya de ahí en fuera, pues, en realidad no ha habido, así, como que muchos dramas en nuestros, en nuestros cumpleaños, este, o como que, cosas que pasen malas. Llega a pasar la patrulla, y ya salimos, hey, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, pues, es que los vecinos de la música, ok, no hay bronca, no hay, no hay pedo, pues, le bajamos, y todo muy en orden, nunca nos han hecho de tos la, la policía, hasta eso, muy, muy amables, se acercan nada más para ver que si todo está bien, todo está en orden, porque nunca se ha salido de control, porque nunca ha habido pleitos, nunca ha habido, pues, o sea, más allá de, de algo que pueda generar un conflicto en la, en la fiesta, ¿no? Lo único que sí, pues, ha habido mucho, pues, un montón de guácaras, gente meando afuera, de que, este, se quedan dormidos en el, en el sillón, o sea, de que ya hasta la madre. ¿Por qué? Porque muchos, muchos de nuestros cumpleaños, un primo nos, nos obsequió, no nos obsequió, sino que lo dejó ahí, ya ahorita creo que ya ni está en la casa, nos obsequió un, un búhito, así como cósmico, porque, asimila mucho al IDC, que son búhos, y así, eran como un búhito cósmico, que la bebida salía por el piquito del búho, entonces, él lo que hacía en nuestros cumpleaños, llegaba, llevaba un garrafón, y preparaba agua loca, agua loca de, tan, con, no sé qué sabores, eran los que combinaba, que le quedaba muy bien, pero, pues, le echaba ahí ciertos licores, y, pues, la verdad, pues, pegaba mucho, y estaba muy dulce, y sabía muy bueno, entonces, la gente, como que no lo medía bien, le tomaba, y mocos, que, pues, era una guacareada con ese búho, y era el, el búho cósmico astral, y, pues, era como que una insignia de las fiestas que hacíamos en la casa, porque, pues, era como, pues, para conectarla directo, ¿no? Entonces, de ahí en fuera, pues, no, no han pasado muchas cosas, así como que, te digo, pues, de tragedias, de así, solamente guacareadas, que no se acuerdan, este, ¿qué más ha pasado? Por ahí, este, por ahí, pues, de que tapan el baño, de que le echan el papel, y se anda desbordando el, el, el agua del baño, este, ¿qué, qué más pasó? Este, una vez un amigo se subió a nuestro cuarto a, a echarse un rapidín con su novia, y no nos avisó, y cerró el cuarto, y no teníamos la llave, y les teníamos que abrir, y no sabían cómo abrir ellos, y ya lo lograron abrir, y así, ¿no? No, pero, si han pasado así como que cositas, como que detallitos, pero así como de cura para agarrar el, el ambiente, y una que sí todavía no cree, o sea, no nos la creemos, porque está, guau, está como que, como que, de no creerse, tuvimos una fiesta, creo que fue la fiesta, creo que fue fiesta de cumpleaños, sino una reunión de alguna otra cosa, la verdad no me acuerdo muy bien, pero, pues ya, tenemos toda la fiesta, y todo, y ya se va la gente, y todo, ¿no? Y pues ya, empezamos a recoger el domingo, y, y, y todo, y para ese día, fue el domingo, el lunes, no me acuerdo, para ese día, pues fue una señora que nos ayudaba a, a limpiar la casa, ¿no? Entonces, creo que ese día nada más le pedimos que fuera a ayudarnos, pues a limpiar, pues a barrer, trapear, todo lo que era parte del, o sea, del primer piso de la casa, para que quedara limpio después de, o sea, ya después de la fiesta, ¿no? Pues toda la basura y todo eso. Y pues en una de esas, en el baño de abajo, es un baño completo, nada más que, ¿cómo se dice? Nada más que del baño completo, pues está la taza, está el lavamanos, está la, entras la puerta, y está la taza del lado izquierdo, el lavamanos en la parte del medio, y la regadera del lado derecho, nada más que la regadera no se usa, y ahí tenemos algunas cajas, y como que lo que utilizamos para limpiar, el windex, y algunas cosillas ahí, como, como si fuera, este, cuarto para tener la, la escoba, el trapeador, y todo eso. Entonces la, la señora entra, y pues empieza a limpiar, y, y ya luego nos habla mi mamá, y nos dice de que, de que, me dice, cuates, adivinen qué se encontró la señora, y nosotros como que, pues, ¿qué, no? O sea, aparte de que, de vez en cuando se han encontrado un, este, pues, un churrito de mota, y así, ¿no? En, en, en el, en el piso, ¿no? Nosotros nos quedamos, y a lo mejor alguien dejó, algo más fuerte, ¿no? Más pesado, y sí, sí, fue más fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué, qué fue lo que, lo que se encontraron? Pues, se encontraron popó, adentro de la regadera, así como que, es, como que escondida, y nosotros así como que, abrón, popó, no, pues, fue Nala, nuestra perra que teníamos en ese entonces, ¿no? Porque teníamos una perrita, entonces, pero él, nuestra perra no entraba para nada a la parte de adentro, y es mucho menos del baño, o sea, al baño, yo creo que nunca había entrado, y no hubo ningún momento en la fiesta, o en el día, o durante el día, que haya entrado, nuestra perra, nuestra perra al, al baño, aparte que donde estaba la, la popó, era como que entre la pared, y la caja, entonces estaba como que, o sea, no iba a caber ahí, no se iba a poner a hacerlo, ¿cómo se dice? Este, ahí en esa posición, pues, o sea, no, no lo hubiera, o sea, no, no tiene sentido, entonces nos quedamos, no manches, aparte que, la señora nos dijo, no, hasta eso, lo bueno que no tomó foto, ni nada, pero la señora nos dijo, no manches, es que parece, al principio dice la señora, que pensó que era de la perra, pero, luego cuando la vio bien, o sea, se dio cuenta de que, tenía el tamaño para ser, como de un humano, sobre todo de, de, ¿cómo se dice? De, pues a lo mejor de una mujer, de un hombre, pero sí que, que estaba bastante grandecita, como para que fuera de perro, y pues que era, color, color, o sea, como que, como que había comido bien, ¿no? Porque estaba, como que completo, y así como que, a la madre, o sea, como que, qué pedo, y ya, por ahí nos quedamos, como que, no, es que no puede ser, es que, sí, como que, dice, es que, como que al parecer, alguien entró, yo creo que, pues, por la maldad, alguien por maldad, o sea, hizo fuera de la taza, o no se alcanzó, todo eso, y a lo mejor, lo, lo, lo agarró, y lo tiró, no sabemos, está todo, hasta el momento, hasta el día de hoy, no sabemos, qué fue lo que pasó, para que esa popó, no sabemos, si, si es de humano, o si es de, porque, pues, de rata, no es, porque, aunque hubiera sido un redor, o un ratoncito, o una rata, no tenía de, de redor, pues, o sea, o era de animal, o era de humano, pero, dice la señora, que parecía más de humano, entonces, y más por el sentido de que la zona donde estaba, era como que, y ya en una de esas, pues, le mandamos el mensaje a nuestros amigos, a algún grupito de los, oigan, ¿saben qué? escuchen lo que pasó, pues, pasó esto, 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 y les contamos, ¿no? No manches, alguien se cagó en el, en el baño, en el baño de los cuates, y, y como se dice, y ahí dejaron la, la, la popó ahí, en la regadera, y que no sé qué, no, no, no traíamos una, una cura, porque, pues, no sé, empezó ahora, así que, el modo detective, así como que, mmm, quién, quién habrá sido, ¿no? O sea, como que, a ver, fulanito entró, y así fulanito, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y, entonces, empezaron como que las, las conspiraciones de a ver quién era, pero hasta el momento, no sabemos ni quién fue, o qué fue, o cómo llegó ahí, o qué fue lo que pasó, entonces, está muy, es de esas de las cosas que pueden pasar en una fiesta, y que nunca te las vas a, nunca vas a poder tener alguna explicación de ese suceso, ¿no? Y sí, así fueron varias de nuestros cumpleaños, pues la verdad, nos las hemos pasado a toda madre de nuestros cumpleaños, solamente que este, se siente raro, se siente raro que este año no hayamos hecho una fiesta de, de alcohol, de madre, de salida, de comida, de cena, etcétera, pero, pues bueno, son otros tiempos, son otros, ¿cómo se dice? son otras amistades, son otros, ¿cómo se dice? otras prioridades, entonces, pues nada, este, llega a pasar, ya vemos el siguiente año, por ahí tenemos, pues les digo, nuestro viaje a Six Flags, esperemos que no las pasemos muy, muy, muy chingón, que por cierto, por ahí van a andar viendo los videos, no sé si los vaya a subir en este canal, o en el canal de, de Giga Twins, pero por ahí estén los esperando nuestro viajecito a Six Flags. Cambiamos drásticamente de tema, ahora vamos a platicar un poquito de este eclipse lunar, que acaba de pasar el día de ayer, hoy es martes, día lunes 8 de abril, pasó el eclipse lunar, todo el mundo se enteró de este eclipse, la verdad, un fenómeno que sucede cada cierta cantidad de décadas, este, muy importante, por ahí, pues, se estuvieron dando todas las recomendaciones posibles, si querías ver el eclipse, pues, porque es peligroso verlo directamente, y te puede causar problemas de visión, si no se ve adecuadamente, por ahí, pues, en muchos lugares del mundo, pues, se estuvieron preparando para verlo de la mejor manera, el mejor lugar donde se pudo ver el eclipse, fue en Mazatlán, que de hecho, la mismísima NASA fue a quedarse a los hoteles de Mazatlán, para instalar sus telescopios, y todo lo, toda la tecnología que tenían que tener necesaria, para poder transmitir el evento en vivo, porque era de los puntos, donde se iba a poder ver el eclipse total, o sea, más que nada, que el eclipse se iba a poder ver más centrado de la luna, tapando completamente lo que es este, el círculo del sol, entonces, pues, este, un evento muy bonito, por ahí estuve viendo videos, imágenes, formas de cómo verlo, y todo eso, este, muchas, muchas de mis amigos en redes sociales, pues, posteando que lo estaban viendo, posteando fotos, por ahí, vi a unos que se les andaba quemando su, su sensor de la cámara de celular, porque, pues, también no debe de tomarle foto de esa manera, este, pues, en Mazatlán, pues, ¿qué creen? aparte de lo que, oh, la música de banda prohibida, pues, la NASA andaba felizmente bailando, y todo, era alegría, a eso me refiero, pues, vean, hasta la mismísima NASA fue a Mazatlán, para ver el, por locación, este, prioritaria, pues, era ahí, pero, pues, imagínense, o sea, el buen momento que se están llevando, pues, histórico, y aparte, pues, que van a llevar una buena fiesta por algo, algo que están logrando documentar, y, pues, poder transmitir al, al, al mundo entero, ¿no? Entonces, qué mejor que quede en buena boca, de que la NASA se la pasó bien, Mazatlán, y fue todo un éxito la transmisión del eclipse lunar. Ahora, en lo personal, yo, la verdad, el día de ayer no salí para nada a verlo, este, la verdad, sentía como este, más que, pues, sentía miedo el querer, el voltear a ver al, al sol para ver, ay, ya está cerquita, o no está cerquita, la verdad, yo dije, ni madres, no me quiero arriesgar, a que en un momento que no deban de, de ver el eclipse, este, me pueda dañar los ojos, o, que utilice una herramienta, que a lo mejor no fue lo suficiente, como para, este, ayudarme a prevenirme, de, de una lesión en los ojos, entonces dije, no, lo voy a ver en el, como se dice, por medio de videos, por medio de fotos, y si, así es, lo vi por medio de videos, fotos, y la verdad, se ve muy chingón, no dudo que, en frente se vea también, pero, pues, es algo que, pues, no me quiero, ahora sí que no me quiero, arriesgar, y ahí les va, el, el, el por qué, entonces, este, yo no lo vi, solamente estaba en el local, en el otro, en el de fuentes, y solamente vi como a eso de las 11 y cachito, que era el, el pico, o algo así entre 11 y 12, creo que era el pico, y nada más que se oscureció un poquito, duró así unos minutos, y, y ya se quitó, y ya todo normal, y todo eso, ¿no? Entonces, pero, ¿por qué? ¿por qué no? Porque, eh, una vez, este, incluso leí que en uno de los, de los eclipses, había la historia de, pues, personas que se quedan ciegas, parcialmente ciegas, o les dañan, se les hace un daño, porque ponen de ejemplo que, pues, la capa del, de la cor, de la cornea, o sea, de tu ojo, este, es muy delgada, entonces, si, de por sí, ver al sol directo, es malo, ahora imagínate en un eclipse, entonces, ni para qué arriesgarse, ni aunque tengas, este, bueno, para mí era, más que nada en ese sentido, ni para qué arriesgarme, aún así, teniendo las herramientas necesarias, para verlo, o sea, digo, no era mi prioridad el verlo, pero, pues, eh, llegué a leer historias, de, pues, por ejemplo, una niña, una muchacha, que de repente, por ejemplo, este, que estaban en otro eclipse, de uno de los que llegó a pasar, creo que un eclipse en los noventas, y que la muchacha, creo que, pues, estaban en un parque, donde regularmente, se reúnen, a, como se dice, pues, a ver el eclipse, y todo eso, y había un seno, y había, pues, varía gente ya con sus, con sus lentes, ¿no? Entonces, pues, que la, que la, la muchachita, pues, estaba ahí, pues, que, como que iban llegando, entonces, este, le dicen, ah, quieres ver, le prestan, al parecer, los, los lentes, y, utiliza estos, estos lentes, para, para ver, empieza a ver, y dice, y lo ve, y todo, y todo normal, pero, a los, pocos minutos, empieza a ver borroso, empieza a ver borroso, empieza a ver borroso, y, pues, resulta ser que, pues, al parecer, fue tanto como que, con los lentes, y la situación de sus ojos, como que, hubo algo ahí, una combinación, extraña, el cual, sus ojos se dañaron, y, pues, perdió la vista, ¿no? Entonces, tanto como, a lo mejor, el material de los anteojos, o el momento en que lo vio, o sus ojos, ni con ese material, acuérdense que nuestros ojos, son bien diferentes, para todas las personas, entonces, a lo mejor, lo poco que llegamos a ver, aún así, utilizando las herramientas adecuadas, pues, puede afectar a alguien, que tenga unos ojos, muchos más sensibles, ¿no? Entonces, este, pues, leí esta historia, que, pues, lamentablemente, pues, perdió, pues, se quemaron la, se quemó parte de la retina, y empezó a ver así como nubecitas, y perdió la vista, ¿no? Todo, ¿por qué? Pues, por ver el eclipse, con unos, con unos antiojos, anteojos, que eran para ver el eclipse, entonces, no saben hasta el, hasta el momento, si eran los antiojos, pero, pues, también, pues, parte, se les hizo muy raro, que ella, haya perdido la vista, entonces, digo, ni para qué la jugamos al, ¿cómo se dice? Ni para qué la jugamos, entonces, dije, nada, no es algo que me interesa, no es algo que diga, uff, pues, me voy a, me voy a arrepentir, toda mi vida de, de verlo, pero, pues, está, a mejor tome la precaución, y, y, y nada, pues, todo lo que son las imágenes, y todo eso, pues, sí, en redes sociales lo estuve viendo, historias de, de, de gente que, que, pues, lo llegaron a ver, que se tomaron el tiempo de ir a un lugar, para pasarla, pues, a gusto, aquí en México, hasta suspendieron clases para que puedan ver el, el eclipse, pero, fíjense, uno no es, no es tonto por, por no más, uno no es tonto, la curiosidad, acuérdense, que mata al gato, la curiosidad termina matando al gato, ¿qué es lo que pasa? Pasa el eclipse, y a las horas, empiezan a hacer trend, la búsqueda de, molestia en los ojos, dolores en los ojos, este, ojos, este, cansados, y así, ¿por qué? porque si hubo gente que, al parecer, utilizando aún así, las herramientas adecuadas, o las herramientas que se ponían en internet, que ojo, también aquí tenemos que tener mucho cuidado, hay herramientas que se ponen en internet, y que dicen, sí, esto es lo, lo, con lo que puedes ver, pero a lo mejor no es la más efectiva, entonces, había un, un sinfín de números, de, este, métodos caseros, para poder ver el eclipse, que al final de cuentas, no sabemos si, si son efectivos, sonó para proteger nuestros ojos, entonces, hubo una búsqueda interminable, de gente que estaba buscando, que les estaba doliendo los ojos, les estaban, estaba teniendo dolores, estaba teniendo malestares, dolor de cabeza, etcétera, ¿por qué? porque, pues, vieron el, el, el eclipse, al final de cuentas, aún utilizando esa herramienta, aquí entra la curiosidad, y la estupidez del humano, al momento de estar ahí, no sabemos en qué momento, ciertas personas, pues, se pusieron el, 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 ¿cómo se dice? el, el, el artefacto desde, desde antes, lo vieron, qué tanto tiempo lo, lo vieron, según yo leí, lo recomendado era, no verlo más de 30 segundos, yo llegué a ver videos, donde había gente, con el, con la mirada fija, por más de un minuto, entonces, y aún así, utilizando los lentes, eso es a lo que me refiero, entonces, no más de 30 segundos, y gente, viendo más de 30 segundos, hay niños, que si de por sí, le dices, no toques eso, no uses eso, te vas a quemar, te vas a, golpear, te vas a picar, te vas a cortar, van y lo hacen, ustedes creen, que si les decía, no te vayas a quitar los lentes, porque te vas a quedar ciego, ¿qué crees que iban a ser los niños? ah, o, la curiosidad del hombre, es estúpida, entonces, ¿qué iban a hacer? se iban a quitar un ratito, iban a ver, o a lo mejor, ah, no lo voy a ver tan directo, lo voy a ver como que un poquito de lado, para ver si puedo ver algún reflejo, igual, o el simplemente, el hecho de, de verlo reflejado en los objetos, también eso es malo, entonces, digo, para qué arriesgarse, pero bueno, eso pasó, ya, pues, hubo gente que, que registró ahí, hasta el momento, no he visto datos, o sea, no he visto alguna noticia, que diga, tanta cantidad de gente, si se quedó ciego, o, o, este, perdió la vista, o está teniendo problemas de visión, obviamente, este tipo de casos, van a ser, paulatinos, y a la gente, esa gente, que, que buscó, que, por qué le duelen los ojos, y todo eso, si vieron directo el eclipse, lo más seguro, es que vayan a perder la vista, poco a poquito, a lo mejor no, otra vez, como la niña, hay gente, que puede ser más susceptible, más sensible, con los ojos, tiene, puede tener capas, más delgadas, de este, de lo que está formado, nuestros ojos, entonces, pueden, pueden, verse afectados, de una manera, más grave, que otros, entonces, esperemos, que no haya, muchos casos, graves, que sea todo, este, parcial, que sea, como que, pues, se les quita, en unos días, y que, no sea nada, de que se puedan arrepentir, pero por eso les digo, yo por eso, mejor dije, nanas, dije, no, no me voy a arriesgar, a que me, a que me pueda pasar, algo más que nada, y ahora, quiero cerrar, con un tema, muy importante, que más que nada, lo menciono, por qué, porque, este, sucedió con una tragedia, y de eso, tenemos que aprender, este, mucha gente, lamentablemente, entonces, pues, voy a compartir, la información, sobre todo, este, de lo que pasó, que pasó aquí, en Tijuana, bueno, cerca de Tijuana, en playa, por ahí, por una playa, por Rosarito, este, pues, desafortunadamente, falleció ahogado, un muchacho, como de unos 30 años, este, en el mar, pero, la situación, es la siguiente, la que le quiero platicar, este, pues, fue un caso, muy sonado, aquí en Tijuana, primero, les voy a dar el contexto, y luego, lo que quiero llegar, importante, es, porque a mí, me encanta el mar, me encanta la alberca, entonces, son situaciones, donde uno, tiene que pensar, en su vida primero, y luego, en la vida de los demás, y, pues, vamos a tratar, de ver, cómo evitar, que nos pueda llegar, este, este tipo de accidentes, ¿no? Y no estarnos lamentando, el fallecimiento, o la pérdida, de un ser querido, ¿no? Entonces, lo que pasa, es que, hace una semana, semanas y cacho, este, pues, resultó ser, que se hizo muy viral, un, como se dice, un video, de una mamá, una tía, una señora, que estaba, pues, pidiendo auxilio, pidiendo rescate, por redes sociales, pidiendo ayuda, sobre todo, con, buzos profesionales, drones, este, personas que tuvieran lanchas, que tuvieran, este, embarques, que pudieran buscar, en una zona costera, por el área, entre Rosarito, y Tijuana, ¿por qué? Porque, este muchacho, salió a, al parecer, a lo que tengo entendido, y a lo que me acuerdo, porque por ahí, medio, escuché varias versiones, a lo que tengo entendido, es que, no sé si iba, de un bote, a un bote, o sea, como de un yate, a un yate, o iba, de la playa, al yate, pero al parecer, lo que decía, esta señora, es de que llevaba, un como, tipo buggy, pero iba motorizado, entonces, iba el buggy, motorizado, y que pues, iba a ir a, yate, o algo, o algo, algo así, tenía que llegar, a un yate, que estaba, pues, dentro, dentro del mar, entonces, pues, la playa, el oleaje, aquí, en, en la costa, del, del pacífico, de aquí, de, de Baja California, este, pues, la verdad, es un, es oleaje fuerte, es oleaje rudo, hay muchas corrientes, entonces, pues, al parecer, el muchacho, se fue, y dice, que ya no regresó, al parecer, lo que están diciendo, es que, el aparato, se descompuso, que nunca llegó, al bote, entonces, pues, nunca lo encontraron, nunca supieron, nada de él, entonces, pues, empezaron a hacer, la búsqueda, pues, de, de rescate, no, pues, para encontrar, al, al muchacho, todo esto, en menos de 24 horas, estaba compartiendo, el video, pues, para tratar de encontrarlo, lo más rápido posible, por si andaba varado, en algún, como se dice, pues, en el, alguna orilla del, del mar, por si estaba flotando, ahí en, en, en alta mar, o algo, pues, poderlo, poderlo rescatar, ¿no? Entonces, pues, se hizo el comunicado, y, pues, un montón de gente compartiendo, que si, tenían los recursos, para poder, este, ayudar en la búsqueda, pues, que se hiciera, pues, porque, pues, las horas, ahora sí que, cada minuto contaba, en tratar de encontrar al, al, al muchacho, a este, a este joven, y, pues, resulta ser que, pues, ya pasaron 48 horas, y, pues, ya la verdad, pues, la esperanza era muy baja, de encontrarlo con vida, pero, pues, ahora sí que, pues, trataban de, de hacer lo posible, por encontrar a él, por lo menos el cuerpo, ¿no? Para darle un poquito de, de claridad a, a los familiares, entonces, pues, este, desafortunadamente, encontraron el cuerpo, a las 48 horas, primero se anunció, que se encontró un cuerpo, sin vida, y no lo habían dado, este, todavía no lo habían identificado, pero sí, a los, a las pocas horas, se identificó, y era este joven, que había fallecido, pues, ahogado, hasta el momento, no sé más del caso, no sé el por qué se ahogó, pues, ahora sí que lo que dicen, es que todos, todo esto está muy extraño, porque el muchacho, pues, sabía nadar, llevaba ayuda de un flotador, este, por más, este, mecánico, que pareciera, este, y se haya descompuesto, pues, tenía donde flotar, este, aparecer, lo que dicen, es que el tramo, no era muy, este, no era muy largo, lo que tenía que recorrer, pues, sí, creo que al parecer, ya lo había recorrido, varias, varias veces, entonces, este, pues, está muy raro, y lamentablemente, pues, falleció ahogado, por ahí, pues, parte, no, no he visto bien, cómo, cómo es lo que terminaron, pero por ahí, pues, se dice que, aquí en estas playas, hay como un tipo de corrientes, y succiones, no sé si han visto, como la película de Nemo, que de repente, pues, están las corrientes, así como de tubos, submarinos, y que, pues, te agarran, y te dan una, pues, velocidad enorme, algo parecido, aquí está, nada más que, así como hay por abajo del mar, así hay corrientes, que desde arriba, te pueden jalar, y te meten, y para salir de ahí, ahí es donde, donde hay, como se dice, donde hay un problema, entonces, pues, desafortunadamente, falleció el, el muchacho, lamentablemente, y pues, aquí es por eso, quiero tocar este tema, pues, más que nada, para, para, concientizarnos, de la manera, de que, pues, el mar, es, muy bonito, es muy hermoso, a mí me encanta el mar, la playa, todo, 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 todo lo que tenga que ver, con, con, con el océano, pero, le tengo un, pinche respeto, y un pavor, que, Dios mío, o sea, es algo, muy, 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 como se dice, que le tenemos que tener mucho respeto, mucho, este, tenemos que ser muy honorables con el mar, y, y saber, respetarlo, sobre todo, y, pues, este tipo de situaciones, donde, este, qué es lo que podríamos haber hecho, para evitar este tipo de accidentes, una, por lo general, siempre es eso, no naden, no naden solos, si vas a ir nadando, de un lugar, a otro, procura no ir solo, por lo menos, ir con alguien más, porque, por si, que si le pasa algo, a uno de los dos, y el otro, pues, se puede, como se dice, se puede, zafar de esa situación, esa persona, puede identificar rápidamente, dónde estaban, o, qué fue lo que pasó, puede regresar nadando, puede pedir ayuda, mucho más rápido, aquí lo que pasó, es que al parecer, se fue, y no le hicieron, o sea, no le prestaron atención, porque dijeron, pues ya llegó, pero al parecer, como nunca se prende, este, en el yate, nunca hubo movimiento, ni nada, y pensaron que él, estaba en el yate, porque se prendieron las luces, pero son luces automáticas, que se prenden, en la noche, para que ningún otro bote, o ningún otro yate, choque con, con ese, pues con, con, pues con ese, con ese yate, con esa embarcación, no, pensaban que estaba ahí, entonces se dieron cuenta, tarde, pues de que le había pasado algo, no, entonces, este, para evitar, primero, traten de que si van a estar en el mar, traten de estar siempre, acompañados de alguien, para poder reaccionar, de la manera, más rápida posible, otra, procuren siempre, su, salud, y su vida, primero, es más fácil, que vayamos primero, a solicitar ayuda, porque también están estos, de que, pues va uno, se lanza, para tratar de ayudar, y si la otra persona, no sabe nadar, o tiene con alguna complicación, puede terminar, pues ahogándose los dos, entonces, analicen la situación, y vean primero, qué es lo que pueden hacer, para solucionar, la situación, entonces, más, más que nada, más que nada es eso, por más que sepamos nadar, yo, la verdad, nado muy bien, pero, ese respeto, es, saber que, que no podemos, no es una caminata, no es ir caminando, de aquí al Oxxo, no es ir, como se dice, no es ir trotando, en el parque, no, entonces, el, el nadar, hay muchos peligros, en el agua, que no sabemos, qué nos puede pasar, en algún momento, entonces, hay que tener mucho respeto, y tratar de ir siempre con alguien, y, pues, tratar de evitar los más riesgos, evitar los riesgos, evitar ahora sí, que si es un tramo largo, que si esto, sobre todo, de que, ah, es que él sabe nadar, y lo voy a dejar de ver, no, 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 hasta las personas, que mejor saben nadar, este, pueden tener problemas, para, desplazarse de un lugar a otro, mientras están, este, nadando, no, entonces, es eso, es no más poner atención, sobre todo, lo que quiero enfatizar, es eso, cuando estés en la playa, y veas que tus hijos, o tu amigo, o todo eso, se va, y, y se está metiendo, o sea, hey, tranquilo, carnal, ven, ven, para acá, hablen, no les pierdan, este, la vista, a la gente, que se meta al mar, sobre todo, por más que sepan hablar, no le pierdan de vista, porque luego lo pierden, y no saben para dónde se fue, o de qué lado están, y cuando quieran pedir ayuda, pues no van a saber por dónde ir, ¿no? Y justamente algo de eso nos pasó a nosotros, de que estábamos en una de las playas, entonces estamos pisteando así en la orilla de la playa, a gusto, así todo normal y así, y de repente nada más, como que se empieza, empieza, mi hermano es el que se da cuenta de que un niño se empieza a ir, y se ve que está batallando, y mi hermano nada más como que se empieza a poner más serio, y se empieza como que a levantar, como que a preparar, se está yendo un niño, vámonos, y en eso agarra a mi hermano, agarra el, ¿cómo se dice? el boogie board que traíamos nosotros, pega carrera, yo empiezo así como que, como que a ver, como que qué pedo, qué pedo, qué pedo, ok, ya vi qué está pasando, empiezo a buscar como que algo con lo que también se pueda flotar, mi hermano entra, se mete, en eso, ¿cómo se dice? pues le empezamos a hablar a los salvavidas, porque estaban como que un poquito lejos, pues porque ahí salvavidas rondando sobre la playa, y ya le hablan, y caen, y así vámonos, pum 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 pum, mi hermano entra, se mete, saca primero a, ¿cómo se dice? a un niño, le da, le da el boogie board, que se agarre de él, lo empieza a calar, llegan los dos salvavidas, y salvan a otro niño también, que se andaba yendo también, y ya pues, lo logran sacar, yo ahí me acerco un poquito para, para, para ayudarlos, y así mi hermano, en pura reacción, logró salvar a un niño, este, pensando rápido y todo eso, pero los niños se habían, se habían ya, o sea, si no nos dábamos cuenta, se podían haber metido, y ahí va la clave, que, que es lo que le digo, por eso pasan los accidentes, salieron los niños, llorando, y así, que no sé qué, y que no sé cuánto, así como que, así como que, ay, que no, y dónde están tus papás, y que no sé qué, estaban los niños, solos, eran dos niños, y aparte venían con otra niña, y otros dos o tres niños, estaban, o sea, puros niños, cuando no había un, no había un niño grande, como, tal cual, o sea, el más grande, uno de los que rescató, fue el de doce, trece años, pero porque fue a, a tratar de ayudar al niño, más chiquito, como unos ocho años, de unos ocho, diez años, entonces, y nadie, y nadie, y en eso, pues mis amigas, así como que, y empezaron a gritar, ¿dónde están los papás, de estos niños? ¿dónde están los papás? y así, y empezamos a levantar, y ¿dónde están los papás? ya los niños afuera, ¿no? y en eso ya viene una señora, y ella, ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, pues los niños se estaban ahogando, ay, hijos de la chingada, que no sé qué, les dije que no se metían, pegando una tangolotiza al niño, el niño, y ella como que ya se había calmado, de que se andaba ahogando, y le empieza a pegar unos pinches manotazos, y yo, y nosotros, pues así como que, y ya se lo lleva, y nosotros como que, no mames, o sea, pinches señora, y el, y el papá, ya metidos en, ¿cómo se dice? pues allá donde están, pisteando y así, sin poner la atención a sus hijos, o sin tener algún adulto, observándolos, entonces, es donde te quedas, clave, 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 independientemente la edad, de la persona, que se meta al agua, al mar, al océano, avisen, avisen, quién se va a meter, y que los estén viendo, por eso, en los campamentos, por ejemplo, estamos, siempre les digo, hey, si alguien se va a ir a meter, avisen, avisen, para saber quién está dentro del mar, quién no está dentro, porque luego, se pueden meter, y luego, ¿y dónde está fulanito? ah, no, pues está en el mar, ah, pues sí, sabemos que está en el mar, pero no sabemos si le pasó algo, si le pasó algo malo, ¿no? Entonces, por eso es historia, por eso estas, estas anécdotas, este, para prevenir, para prevenir, no le pierdan de vista a la persona, que entra al mar, que entra al océano, que entra a la alberca, a donde quiera que sea, por más que sepa, nadar, por más de que, ah, yo soy muy chingón, no, por favor, no, este, a mí también me ha tocado, este, pues en momentos, aventarme trayectos de nadada, lejos, este, pero vamos, tratamos de ir lo más preparado posible, por ejemplo, uno de los lugares que me encanta ir a nadar, es en Mulejé, entonces acostumbramos a, hacer un viaje de nado, llegamos a una playa, que se llama playa escondida, y de ahí nadamos a una islita, que hasta que les gusta, pues fácil, creo que es un kilómetro, o dos kilómetros, pero siempre vamos nadando, y siempre llevamos un flotador, llevamos este, por lo menos, agua que tomar, a veces llevamos lanchita, llevamos una bolsa, con, con algunas cosas adentro, entonces, hay que tratar de, de ir preparados, y respetar el mar, les digo, y principalmente es eso, comunicación, y el ver que, la persona que está entrando, que, que esté bien, y nunca perderle, un ojo de encima, porque pueden pasar, estas tragedias, estos accidentes, que, pues este, lamentablemente, nos pueden arrebatar, a un familiar, o a una persona conocida, y bueno, hasta aquí llegamos, el día de hoy, en su episodio, de, el gemelo malo, podcast, yo soy Rafael, espero que les haya gustado, mucho este video, nuevamente, mil gracias, por todos los que están, escuchando, los que están viendo, el podcast, sobre todo en YouTube, estamos creciendo, pero con una, muy buena cantidad, de views, muy buena cantidad, de horas vistas, entonces, la verdad, estoy muy sorprendido, ya estamos, a nadita, de los mil suscriptores, entonces, mil, 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 gracias, por ahí, déjenle en los comentarios, algún tema, que quieran, este, que platique, algún tema, sobre educación financiera, sobre, relaciones, sobre, lo que más o menos, les he estado platicando yo, opiniones, también, me gusta dar mucho, opiniones, entonces, si por ahí, hay un tema interesante, en qué opinar, este, pónganme en los comentarios, lo investigo, y les puedo dar mi opinión, los dos lados, de la moneda, y cuál sería mi lado, que estaría escogiendo, a lo mejor, pero bueno, hasta aquí dejamos este episodio, nos vemos, la siguiente semana, con su podcast, su nuevo episodio, de, el gemelo malo. de la moneda,